hola bienvenidos de nuevo me presento para los que no me conozcáis soy alberto libro con barba el libro decir verdad es barbas y bueno pues hoy toca reseña y hoy os vengo a hablar de la montaña en el mar de rey neiler editado por nova editoria de acuerdo en ailer es biólogo marino y el trabajo durante media vida para el servicio exterior del cuerpo de paz de eeuu vale ha sido aclamado como uno de los maestros emergentes de ciencia ficción por la revista locos online y casi todo lo que había escrito hasta el momento era narrativa corta y esta es su primera novela novela que todo el mundo que lo había leído en inglés me la había recomendado por activa y por pasiva y tengo que reconocer que han acertado acertado aunque realmente vale aunque bueno la idea del libro es que ha aparecido de repente o se ha descubierto una especie de pulpos hiper inteligentes y que supuestamente tienen la clave para el futuro de la humanidad esa parte no la he logrado entender de coger del libro vale no sé qué es lo que pueden hacer por la humanidad y por lo que no pero el libro por lo demás me ha encantado y casi lo que menos me ha gustado del libro realmente son los pulpos vale a ver me explico el libro transcurre en un futuro que yo no sé si en algún momento se nos dice no se nos dice qué año es ni nada en un futuro en el que la tierra poco menos que hemos esquilmado el mar el mar perdón ya no queda nada de hecho ha habido movimientos políticos y ahora todo está controlado bien hay como grandes bloques en rusia europa zonas de libre comercio situadas en asia etcétera y en una pequeña zona en una isla situada en el en el paz en el sudeste del pacífico en la zona que correspondería asia digamos que hay una isla que ha sido un archipiélago mejor dicho que ha sido desalojado y está controlado por por una empresa que ha descubierto y algo y lo que se ha descubierto allí son unos pulpos una especie de pulpos que parece están generando su propia inteligencia con su propia cultura costumbres y demás pero yo os digo que a mí esa es la parte que menos me ha interesado de la historia la historia está dividida en tres partes que a veces puede dar la sensación de que son tres novelas que se han ido juntando en una sola pero no no a mí al menos no me termina de dar vale vamos a tener por un lado una historia la que vamos a tener a una protagonista en la que se encuentra junto con el primer androide de el primer y único androide de la humanidad de acuerdo junto con una especialista de seguridad que están investigando a estos pulpos y están en ese archipiélago que ya os he dicho era una antigua zona budista y se vació una segunda historia es de una persona que ha sido secuestrada y metida a la fuerza a trabajar en un banco en un barco pesquero totalmente controlado por ella totalmente lleno de gentes que ha sido secuestrada y además se nos narra que es algo bastante habitual en ese en este planeta futuro que tendremos secuestrar a gente para meterles a trabajar en barcos factoría en pis y factorías a modo de esclavos y luego pues ya se hizo que se vayan muriendo ellos solitos y una tercera historia la td es la de un hacker el mejor hacker del mundo supuestamente que es contratado para hackear una inteligencia artificial de acuerdo bien pues a partir de ahí lo que vamos a ir teniendo es todo un cuadro enorme que además está bastante aunque no aunque lo parece pero no está desordenado temporalmente en gran parte hay momentos que transcurren a la vez pero por ejemplo la historia del pesquero es cierto que transcurre lleva bastante tiempo pero luego al final se acaban uniendo todas a mí me dio la sensación de que no se van a unir todas y también os digo una cosa me daba lo mismo que no se unieran también me parecía que funcionaban estupendamente las tres y si no se llegan a unir a mí me la suda completamente pero lo que verdaderamente me ha gustado del de la novela de la historia ya os digo no es el tema de los pulpos vale porque por ejemplo a mí me gusta más el tratamiento que ha dado una civilización de pulpos tchaikovsky en los del caos también porque no la presenta más avanzada que los pulpos que nos presentan son más primitivos podrían acercarse digamos cultura y sociológicamente a los neandertales nuestros de acuerdo para que se hagas una idea pero si me ha gustado más todo lo que es el tema de hacia lo que avanzamos de las inteligencias artificiales de la creación de vida artificial a través de estas inteligencias artificiales de cómo sería cómo se desarrollaría cómo sería la recepción por parte de la humanidad cómo se llegaron a utilizar y en algunos momentos incluso las relaciones que se podrían llegar a establecer entre humano e inteligencia artificial a la hora de la supervivencia mutua o de la esclavización de unos hacia los otros vale porque no tiene por qué ser que el humano esclavice a la una ala a la inteligencia artificial en el caso por ejemplo del pesquero tenemos una relación completamente contraria vale es una de la inteligencia artificial la que controla el barco y que cuando suceden determinados hechos digamos que esclaviza aún más todavía a los a los humanos que habitan el barco o por ejemplo la relación que se establece a nivel personal pero también a la vez nos la va tratando a nivel filosófico entre esta investigadora de que va a esta isla para investigar estos pulpos con ese primer androide que a la vez es muy humano porque es por fuera es un humano perfecto pero a la vez no deja de ser totalmente alienígena al ser una especie totalmente nueva además nacida a partir de los humanos y que por culpa de las leyes en ese momento ya no se podrá replicar nunca más y digamos los lazos que estos dos a su vez establecen con con los pulpos vale por toda la idea digamos que les vendría a todos a rodear de que es una especie establecida una super especie creada por nosotros y que en algún momento nos podría llegar a sustituir de una nueva especie que hemos descubierto que está empezando a dar sus primeros pasos como sociedad inteligente de acuerdo entonces se acaba estableciendo ahí digamos luego incluso aparece un personaje más importante que no os lo voy a comentar por no no destriparos y digamos hace que todavía esos lazos ya os digo pero sobre todo filosóficos a la hora de establecer comparaciones de cómo nos vemos los unos a los otros o cómo nos ven ellos a nosotros y como el androide nos ve a nosotros nos trata y como nosotros le tratamos a él se intensifiquen todavía más al añadir un elemento todavía más disruptor vale porque digamos que esta cuarta persona que entra en esta en esta segunda historia es totalmente disruptora y luego por otro lado tenemos la historia del hacker vale donde es ahí lo que vemos es como una persona totalmente acostumbrada a trabajar para otros se desenvuelve en este mundo tan extraño y luego realmente al final acaba queriendo salirse de este mundo donde hasta la belleza más pura y la creación más pura siempre es intentada siempre se intenta utilizarla para fines que no fueron concebidos e incluso para volverla en contra de ciertas partes de la humanidad convirtiéndola en un arma ya os digo todo ya acaba confluyendo perfectamente en un final además muy muy satisfactorio muy satisfactorio porque al final realmente tampoco acaba resolviendo nada acaba resolviendo estas tres historias que ya os comento lo de los pulpos a mí yo creo que para mí a mí me ha resultado realmente anecdótico en el libro era que moraba cuando mola cuando salen mola ver las interacciones mola ver lo que están la sociedad que están dando los pulpos pero realmente me estaba resultando el anecdótico y lo que más me estaba interesando era este mundo creado alrededor de relaciones entre humanos y as y todo el el componente filosófico que conlleva vale o sea digamos podríamos haber no no llega a ser una obra de cibu bauman pero pero bueno pero en algunos momentos se llega a poner muy 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 filosófica y da mucho que pensar sobre todo ahora además que estamos viendo todo el desarrollo que están surgiendo con las sillas chap gpt las creaciones artísticas por parte de ellas que aunque bueno aunque intervengan los humanos pero no dejan de ser muchas veces creaciones a partir de dos tres ideas que nosotros le damos ya es la y a la que la acaba desarrollando todo entonces yo digo a mí me ha resultado muy satisfactorio lo único quizás yo digo si alguien se se acerca al libro esperando que esto sea una una batalla entre humanos y pulpos ahí a la película de asilo y olvidaos esto es ciencia ficción reflexiva para pensar en algunos momentos se acerca un poco a la ciencia ficción dura vale ya tiene mucha tiene mucha ciencia también por detrás mucha biología pero realmente lo que os vais a encontrar es un libro que ayuda a reflexionar mucho sobre un camino que hemos emprendido hace muy poco como es el del desarrollo de las inteligencias artificiales y que no terminamos todavía de saber hacia dónde nos va a llevar tenemos ahora mismo personas que nos están diciendo que esto es peligroso y que hay que dejarlo y hay que apagarlas tenemos otras personas que nos dicen que es lo mejor que nos va a ocurrir que nos va a solucionar todos los males vale que nos va a curar incluso está la calvicie y nos va a hacer inmortales y bueno está bien que existan obras como está la montaña en el mar para ayudarnos a lo que hace la ciencia ficción que es plantarnos delante de un espejo para que pensemos mirando en un futuro en el presente el que estamos creando de acuerdo así que pues bueno si buscáis algo de ciencia ficción reflexiva ya lo digo yo os lo recomiendo completamente porque a mí me ha parecido un señor y brazo y bueno pues eso es todo muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo ya sabéis os ha gustado darle like suscribíos compartir y todas esas cosas que se suelen hacer adiós adiós y y y y y Gracias por ver el video.